En tres patadas La libertad de expresión es uno de los fundamentos de la democracia. Está presente en la Revolución Francesa como uno de los derechos universales y la famosa Primera Enmienda de Estados Unidos en 1791 cuando se estableció el derecho a la palabra y a la creencia como parte esencial de las libertades. En la libertad de expresión están implícitos los derechos de la libertad de palabra o discurso, decir lo que se quiera decir, la libertad de prensa, publicar y difundir lo que se desee, la libertad de reunión, juntarse con quien se quiera para los motivos que se quiera y de petición, esto es, exigir al gobierno ser escuchado en las demandas. La libertad de expresión puede ser vulnerada por las instituciones del propio gobierno o por personas o grupos particulares, pero es el Estado quien debe garantizarlo. Cuando un grupo de poder, legítimo o ilegítimo, cuarta o amenaza la libertad de las personas a decir, publicar, reunirse o exigir a un gobierno es el Estado, comenzando por el presidente que lo encabeza, quien debe responder y garantizar el restablecimiento del derecho. Para el presidente no se trata pues de solidarizarse en una rueda de prensa con las personas que han sido amenazadas por un grupo criminal, como es el caso reciente de Susana Euresti, sino de la responsabilidad de garantizar que esto no suceda. El presidente dice que se atendió el problema porque el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, habló con la periodista amenazada públicamente y finalmente dijeron que lo iban a atender. Qué bueno, ese es su trabajo. Pero la pregunta es qué está haciendo el Estado para evitar que los grupos de poder, los que sean, cuarten la libertad de los ciudadanos. El crimen organizado tiene comunes sus características para el ejercicio del poder, generar miedo. Por y para eso mata, amenaza, desaparece, secuestra y difunde sus acciones. Cuando ante una amenaza el Estado no responde, como ha sucedido no solo en este sexenio, sino a lo largo de los últimos 20 años, las mafias cuartan la libertad de expresión de todos. Esto es, la amenaza a una periodista con nombre y apellido no solo compromete su integridad, sino que cuarta la libertad de todos nosotros. No estamos hablando de los periodistas, sino de los ciudadanos en cada rincón del país. El combate al crimen organizado no es un tema de más o menos abrazos o balazos, sino de defensa de libertades esenciales en una democracia. Así las cosas. Jalisco.